Es impresionante lo que tuve que hacer, wey Estoy en un puente culiao que se mueve entero esta, wey Por aquí estamos, wey Puta, acá venía más que la mierda, wey, me arregué más que la chucha, wey Pero llegué, wey, acá quería estar, wey Para que veas más o menos la vista que tengo, calle Es impresionante, wey Allá al fondo, está la ciudad Es muy bonita, vale la pena verla Es una especie de puerto Esta, wey, como se mueve, wey Pasa mucho peinito, eh Está bien, wey, aquí estamos, wey Genial, perfecto Ya Fue la... Voy a subir una poquita, wey No hay un... Así que, wey a... Voy a bajar más arriba, wey Pero, wey, acá en el Tagalo, wey Es bonito, wey Ya, por esta Gran Solante Y, por esta costal me despido Chao, chao Chao, concha, tomares Ja, ja, ja